Tras el anuncio de la querella contra el Hercurés Club de Fútbol ayer por la tarde, la entidad emitió un comunicado en el que aseguró que todo el dinero derivado del fichaje de Abde por el Barcelona ha ido destinado exclusivamente al pago de Hacienda, a la Seguridad Social, así como a las nóminas de la plantilla y empleados del club. Sin embargo, la Hacienda Pública sostiene que los dos millones cobrados se desviaron para evitar el pago de la deuda tributaria. En el comunicado que ha emitido el club Blanqueazul admite su sorpresa por la publicación de una noticia de este tipo, ya que aseguran que ellos no han recibido ninguna querella o citación judicial al respecto. Mientras tanto, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha asegurado que va a pedir todas las explicaciones a la entidad Blanqueazul. El primer edil recalca que no se puede inmiscuir en la gestión de una sociedad privada, pero sí reclamarle que cumpla la ley. Ya no está solo en juego el futuro deportivo del club, es que está en juego la honorabilidad de un Hércules que es centenario. Y si hasta este momento he sido absolutamente respetuoso con la directiva de una sociedad privada y he esperado la propuesta del club para la próxima temporada, ahora debo exigir a esa misma directiva que dé las oportunas explicaciones y ponga la honorabilidad de la entidad, su historia, el respeto a la afición y al escudo por encima de cualquier otro interés personal o mercantil. Los equipos de la oposición ya se han manifestado al respecto. Pensamos que Ortiz, el Partido Popular y las empresas de Ortiz siempre son sinónimo de líos y de embrollos a nivel estatal y por lo tanto lo que pedimos primero es a Ortiz que se vaya y segundo al alcalde que asoma la responsabilidad y empiece a mediar con el club para tener un club saneado y limpio. El PSOE por su parte pide a Luis Barcala que convoque a los empresarios para que entre todos busquen una salida para el Hércules. Ante la imputación al Hércules por un supuesto delito de alzamiento de bienes por ocultar a Hacienda la contraprestación de los derechos federativos de Abde al FC Barcelona, exigimos al señor Barcala que convoque una reunión de urgencia con el empresariado Alicantino y entre todos podamos adquirir el Hércules. Esta no es la opinión solo de los políticos. Hace unas semanas más de 600 aficionados del Hércules pedían la marcha de Enrique Ortiz y exigían un cambio de directiva. Lo que venimos a pedir es un cambio de gestión en el Hércules Club de Fútbol para poder salir del pozo en el que estamos inmersos. Llevamos ya, esta va a ser la octava temporada en segunda B, lo que era antigua segunda B, ahora es la cuarta categoría del fútbol español y el Hércules no da muestras de resucitar y de volver a ir para arriba debido a la gestión de la actual directiva. Es el momento más terrible de la historia del Hércules, es la primera vez que estamos en cuarta división y que además nos supera a otro equipo de la ciudad de Alicante. Y bueno, en definitiva ha sido por 20 años desastrosos, en la que sí, a corto plazo pudimos obtener la primera, pero como es una manera de gestionar basada tanto en el chanchullo, al final todos los éxitos son efímeros. Y lo que queda es eso, que un equipo destrozado al que nadie quiere ir, al que ningún profesional quiere venir ya, porque sabe lo que hay. El club pasa por una de sus peores rachas. A estos problemas con fiscalía se le añade que la próxima temporada competirá de nuevo en la segunda división regional, cuarta división española. La categoría más baja en su casi centenaria historia.